Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador Qué maravilla, macho o hembra Más o menos, hembra Hembra No lo maravilla, vino He de tener cuidado aquí con estos muchachos de Luis Ángel Firpo Hey, ¿cómo estamos ahí? Un niño pampero Es un pamperito Vamos a ver los zapatos, a ver y nos encontramos un paro bueno Eso es bueno Vamos a ver los zapatos Viene el Bravo Más o menos ¿Cómo estamos? y yo será o no será se parece y este 8 3 horas está bonito y bien 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 criado vamos a mandar a pedir una colección nueva si esto es tuyo compro tu papá no esto ya lo pedimos en 3 blancos 3 blancos ya lo oficio traer a la quebrada de arena si allá fuimos ¿cuántas barones? 15 y algo los 3 5 a 5 5 y algo 5,520 1560 por ahí mira a ver aquí YouTube ahí estamos bien amigos ahí estamos viendo algunos precios vean esto que es bonito bonito el torito tías los dos tías tías 08 ah ... 87 No las pediste, tío. Mira este boludo, en mi teléfono, en mi teléfono, tengo que ir en mi teléfono, Cuidado ¿Crees que vamos a soportar a uno? No No, la vez pasada Según la versión cuentan Estaban dos bromeados ahí en el tránsito Y uno se la puso al otro y lo mató Mejor de brome Sí, exactamente Como Como diez mil La descarga eléctrica Para que mueva el animal Sí, porque está grande Lo pueden matar a un animal de tanto Es peligroso En vez de la gente no entiende No 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 La que tiene a la venta a mí. ¿Y esta de quién es? A ver, no es tuya. A ver cuántos quieren. Está gorda, pero a veces como que exagera en los precios. ¿Cuánto te gusta? Es de unos nueve bolas. 11. Aquí está yuca también para sacarle pistas. No. 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 Sigue la gato para el mar Está ahí otro para sacar el pisto ¿Qué compraste? Nada ¿Y entonces? Que no andamos pistas Está brava, tío 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 Está brava Está brava, tío Está brava, tío ¡Suscríbete! 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 Están bien las nojillas y los amigos la están tratando A ver si se ponen de acuerdo No está... está buena pienso en unos unos 900 mil dólares saludos amigos de tiangue de Santa Elena saludable